¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en Trial Fusion Y bueno, la verdad que este juego siempre, siempre, siempre ha gustado muchísimo cada vez que lo he subido al canal Y vamos a ver si le damos aquí un poquito de caña Tenemos un muñeco con una skin que es tofea, pero bueno, está Trial Media, la antesala, vámonos pa'lante, gente Hace frío, hace frío hoy en mi ciudad, con lo cual vamos a ver si le damos aquí un poquito de caña A una cosita que esté más o menos en un sitio de fuego, tío, en un sitio de fuego Venga, vamos con esta buggy o buggy, vámonos con esta, la pip viper, loco La pip viper, vale, ¿qué minutito? 07, ¿no? Vamos a ver si hacemos un gameplay unos 10 minutos, 15 máximo Y ya sabéis, una cosa ágil, rápida, ¿por qué? Pues porque me voy de viaje Me voy de viaje hasta el 29, ya sabéis que esto es Navidad y tienes que ir a ver familia de muchos lados, etcétera, etcétera, etcétera Y tengo, tengo que grabarme tres... Tío, ¿qué ha pasado ahí, tío? Qué falso ha sido eso, loco Qué falsete ha sido eso, espérate tú, espérate tú, vamos a hacerlo bien, loco, vamos a hacerlo bien Es que sabéis que lo que pasa es que el juego propio con el tren tiene una velocidad, ¿sabes? El juego propio con el tren tiene una velocidad y tú se la tienes que contrarrestar Es como que tú aceleras, pero en verdad no aceleras, porque estás yendo metafísicamente Uy, va loco, estás yendo metafísicamente, ¿sabes? Aquí... Ah, vale, 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 vale Vale, vale, aquí hay que hacerlo rápido, ¿eh? Hay que hacerlo rápido y si no, prepararse para lo peor Vamos a ir punto a punto, gente, vamos a ir punto a punto Esto no es fácil, ¿vale? Es una bomba, me da igual las veces que muera Simplemente quiero que veáis el mapa, ya que esto forma parte de un DLC Y me imagino que no la habréis visto, porque entre que... Muy probable... Madre mía, se me quedó atrás la rueda, tío Entre que muy probablemente no tengáis el juego... Oh... Vale, 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 hemos pasado, hemos pasado, hemos pasado Vale, ya sabéis, ¿eh? La atracción de la trasera siempre es muy importante Vale, jajaja, me he volado a la cabeza, gente Me he volado, viene, 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 vale, vale Bueno, es una bomba, vale, de acuerdo A ver, vamos a ver si colocamos aquí la trasera, efectivamente, vale, la tenemos, la tenemos ¡Vamos a tirarnos! ¡Buah, loco! Aquí... Aquí hay que darle caña, eh Hay que darle caña a esto, loco ¡Ay! Vale, 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 vale Vale, vale, siempre podemos hacer la cerda ¿Qué es? Siempre podemos hacer la cerda ¿Qué es? Quedarnos aquí Ok, quedarnos aquí Hasta pasar por ahí Y asegurarnos de que no nos vamos a reventar la cabeza Ya, más adelante, aquí aterezamos con la de adelante Vale, perfecto He frenado ahí a lo bestia, he frenado ahí a lo bestia Y eso es muy problemático, gente Muy problemático La pista esta creo que es media, nivel medio Pero, claro, tiene la dificultad de que la gravedad es muy rara, tío O sea, es que no sé si me estaréis viendo, que muchas veces acelero Pero es como que no tengo tracción Y realmente lo que pasa es que se mezcla mi velocidad más la del tren Lo está explicando antes Pero... ¡Eh! Me he subido arriba, tío Bueno, con eso sí que no contaba yo, ¿eh, loco? Con eso sí que no contaba yo, chaval Venga, vámonos para arriba Este juego me lo pasé, pero hace un poquito Un poquito bastante, tío Un poquito bastante, vale Vamos a ver si lo podemos hacer ahora Ahí estamos, vale De acuerdo Continuamos Esto se moverá, no se moverá No se mueve, vale Estupendo, no hay ninguna bomba por aquí Vale, vamos a aprovechar aquí la velocidad Que esto seguramente que es para algo Vale, vale Hemos pasado, hemos pasado, hemos pasado Hemos pasado No contaba yo con ello, ¿eh? No contaba yo con ello Pero era bastante obvio De que si eso estaba ahí Si eso estaba ahí era para coger altura, ¿sabes? Era para coger altura Vale, vale Hemos parado, gente, hemos parado Hemos parado ¿La tenemos? La tenemos, la tenemos, la tenemos Vale, cancelamos Resultados Y vámonos para adelante Vámonos a por otra, por otra Va, rapidito Tenemos aquí el bronce Estaba clarísimo que sin calentar y sin nada No me iba a sacar yo aquí la plata, vale Cráter primitivo Cráter primitivo Movimiento de placas, tío Movimiento de placas Vámonos para adelante Vámonos para adelante Mientras que sea trial Y no sea difícil extrema Me pudo permitir jugarme la pista en frío Vale, para esto Cinco faltas y uno treinta, loco Cinco faltas Eso va a estar complicado Va a estar complicado A no ser que nos rompamos aquí la cabeza Y vayamos directamente por la medalla Vale Gases comprimidos A mí una cosa que me gusta mucho de este juego, gente Es que en todas las pistas O mundos O universos En todos, en todos, en todos los niveles Ya no sé qué más símil decir para reflejar esto, ¿sabes? En todos hay desafíos, ¿vale? Y si tú eres una persona muy friki Que te gusta sacarte todos los trofeos Vale En este juego nunca te vas a quedar sin entretenimiento Nunca, 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 nunca Y de hecho yo soy un viciado con esas cosas Por eso yo creo que este es uno de los juegos A los que más horas le he echado, tío Pues parece simple Pero en verdad es todo complicado En verdad es todo complicado Tiene unas mecánicas Que realmente te... Te complican la vida, tío Es como el Crash del futuro, tío El Crash Bandicoot ¿Por qué era famoso? Pues porque se veía bien Y porque tenía unas mecánicas bastante... Bastante chulas Vale, vámonos para arriba Vamos a meter aquí la trasera Efectivamente Sacamos el pechito, gente Sacamos el pechito Vale, para adelante Nos lo volvemos a sacar Vale, ese humo, tío Yo digo, me va a quemar la cabeza o algo, ¿sabes? Me va a quemar la cabeza Me la va a poner azul Como un pitufo Venga, vámonos para adelante, loco Vale, vale, aquí tenemos que parar, ¿eh? Aquí tenemos que parar Vale, ahora sí Pecho hacia adelante Tracción total Vale La tenemos, la tenemos, la tenemos, gente La tenemos, la tenemos Sí, señor, sí, señor Vale Vale, movimiento de placa No llegamos, tío Además, no llegamos Pero... ¿Qué es esto, loco? Vale, vale, vale Espérate, vete para atrás, vete para atrás Me da igual el tiempo, ¿eh? Me da igual el tiempo No estoy yendo a por la plata, gente Estoy yendo a pasármelo bien Vámonos para adelante, loco Vámonos para adelante Ya sabéis que hoy estoy grabando Día 25 de diciembre Navidad Llevo todo el día fuera de casa Ahora mismo es tarde que flipas Vuelvo con el start Vale, de acuerdo Cancelar Tenemos la plata Has ganado la media Has ganado la media de plata Bueno, gente, bueno, bueno, bueno Como está el nivel Que nos sacamos aquí la plata Sin buscarla, chaval Nos sacamos la plata sin buscarla, loco Venga, vámonos para adelante, loco Vámonos Otra, 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 otra Trial media Sección 47 Oh, Dios mío Faltas 5 y 1,30 Vale Los mismos requisitos que el anterior, ¿eh? Los mismos requisitos que el anterior Vámonos con la PipBiper Vámonos con la PipBiper Sección 47 Gente, ya sabes Estoy utilizando programas nuevos de grabación, ¿eh? Cualquier cosilla extraña que veáis Me lo comentáis Sigue dándole gas Vale, vale Tranquilo, espera Eh, no No me quiero No me quiero reventar aquí Vale, vale, vale Con calma, con calma, con calma Con calma, gente Con calma Vámonos para allá La tenemos, la tenemos, la tenemos Vale, tracción total, gente Ya sabéis, ¿eh? Siempre jugando con el peso, ¿eh? Siempre, 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 siempre Dios, qué ropa más fea tiene mi Mi personaje, tío Se la voy a cambiar ahora mismo, loco Se la voy a cambiar ahora mismo, tío No sé en qué momento En qué momento le puse yo esos pantalones, tío O sea ¿Qué me estás contando? ¡Eh! No se ha abierto, loco Yo pensaba que se iba a abrir cuando yo bajase o algo, tío Madre mía Madre mía Vale ¡Oh! Vale, vale Curva, ¿eh? Curva ¿What? Ah, vale, vale, vale Espérate, espérate tú, espérate tú O sea, es que he reiniciado yo sin tener lo que hacer, ¿sabes? Porque realmente era por aquí abajo Claro, pero me he dado cuenta tarde, ¿sabes? Me he dado cuenta tarde Porque digo, ¿cómo quieres tú o pretendes tú que yo suba por ahí, ¿sabes? Es imposible Como también es imposible Vale, 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 vale Vale, la tenemos No vamos a conseguir la plata, ¿eh? Ya, os lo digo ya O tal vez sí Si no morimos más Basta ser que lo diga para que palme Basta ser que lo diga para que palme Que no, qué broma ¡Huego! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aquí el truco está en No chocarme con la pared de enfrente, tío No chocarme con la pared de enfrente Esto está pensado para que un pardillo como yo Diga, eh, pues hay que llegar hasta allí, ¿sabes? Y un huevo, loco Y un huevo, vale Empezamos aquí ya directamente con la atracción Pegamos el pechazo Vale, de acuerdo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¿Lo tenemos o qué? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale, vale Calma, 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 calma Fiera, 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 fiera Vale, tenemos aquí, tenemos aquí el final, eh Tenemos aquí el final Vale, ¿hacemos repetición o qué? ¿Reintentamos o qué? Vale, tenemos dos zonas de conflictos, eh Tenemos dos zonas de conflictos Aquí estamos, vamos a por la plata No sé qué tiempo he hecho Habiendo palmao unas cuantas veces, ¿sabes? Pero tengo esperanzas en que me puedo sacar la plata, eh Me puedo sacar la plata Ya sabéis, la zona importante, el suelo, eh El suelo La primera zona conflictiva no se abre Ese es el dato más importante Es decir, esta zona de aquí no se abre Pero claro, tampoco es plan de perder aquí el tiempo Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale, de acuerdo Vale A ver, eh A ver A ver Estoy por reiniciarla también, eh Como esta se me complique Reinicio, eh No se me ha complicado Vale, 34 segundos Vale, reinicio, reinicio Vamos a darle caña, gente Vamos a darle caña Vale Quiero la plata, quiero la plata, quiero la plata Vale Ya empezamos con los piques, chaval Empiezo con un vídeo de decir Bueno, no voy a por la medalla Quiero algo ligero Vamos a ver niveles Y ya me estoy liando de aquí con el tema este ¿Por qué? Porque es que es fácil, tío Es fácil, es fácil Es fácil, loco Es fácil Se ve que este DLC yo me lo saqué en plan Eh, venga, vamos a pasarnos la historia, ¿sabes? Y no preste yo mucha atención al tema de Sacar la platita Con vistas a que yo estos juegos los rejuego un montón de veces, ¿sabes? Vamos a repetir palabras ya que estamos Venga, va Con calma, eh Con calma ¿De acuerdo? Vale Freno la moto en seco, eh ¡Uy! No me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Vale, vale, vale Con calma, con calma, con calma Vale, vale Reiniciamos Ya sí, en serio, eh Si no sale Pues no sale, eh Es más, nos podemos salir en cualquier momento Porque este mapa ya me lo he pasado, loco Este mapa ya me lo he pasado Vale, con calma, eh Ya sabéis Vamos a darle caña a esto ¿De acuerdo? De acuerdo, gente ¡Buah! Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale Con tranquilidad A ver si sale esto ahora aquí a la primera, eh Si sale esto aquí a la primera Sería Sería algo bastante chulo Bastante chulo, vale Con calma, loco Con calma Con calma Vale, vale, vale ¡Uy, bueno! Vale Nos tiramos No hay problema Vale, de acuerdo, de acuerdo Lo tenemos, eh Lo tenemos Aquí me acuerdo, efectivamente Que no había ningún tipo de historia extraña por ahí Aquí Vale, vale, vale Me lo puedo permitir eso, eh De momento Vale, aquí metemos el pecho Vamos a ver Si llevamos la moto Vale, vale Con calma, con calma, con calma No salgas No salgas a tope, ¿tale? Vale, aquí Esto subió para arriba, ¿no? Vale Rebotamos Estamos ya cerca de la hélice, eh, gente Estamos ya cerca de la hélice La presiento Vale, está ahí enfrente Vale, vale, vale Vale, vale, vale No quiero mirar el cronómetro, eh No quiero mirar el cronómetro, eh, gente Pero creo que la tenemos La tenemos, la tenemos, la tenemos Vale, tenemos la plata Tenemos la plata Vale, resultado Vámonos ya para adelante, gente Vamos a ver si le damos aquí Un poquito de caña Y Y Y Y una fácil, tío Una fácil Quiero una fácil, loco No, no, no No quiero una difícil Quiero una fácil ya para Para rematar aquí el El todo este, ¿vale? Vale, vale, vale Tenemos aquí todos los platos Madre mía, esto está difícil, compañero Esto está difícil ¿Nos hacemos una de la playa o qué? Una de la playa media Una de la playa media Una de la playa media Las tengo todas aquí a tope Vale, choque empantanado Vale, gente Vámonos para allá Con la pipipi Vamos a ver si le liamos Es la última, eh La última Para sacar aquí la sobresaliente 39 segundos 800 ¿Vale? Menos de 40 Y cero faltas, eh Vale, vámonos para allá A la primera, eh Se viene Vale, vámonos Si sale, sale Y si no, también, eh No me voy a andar yo Complicando aquí demasiado Vale, por lo pronto ya hemos perdido Un montón de tiempo ¿Vale? Vale La tenemos, la tenemos, la tenemos, gente Vale, vamos a darle caña Vamos para allá Vamos para allá Metemos aquí el pechito Para ir hacia adelante Vale, de acuerdo Vale, salimos aquí con la trasera Metemos aquí el pechito también Nunca sabemos Qué es lo que nos vamos a encontrar, eh No sabemos lo que nos vamos a encontrar Vale, de acuerdo Esto viene para atrás aquí Vale Tenemos aquí el pecho De acuerdo ¿Se puede caer aquí? No, no se puede caer aquí Vale, de acuerdo Vale, 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 vale Me podría sacar Me la podría sacar, eh Lo dejamos para otro vídeo esto Sí, señor Vale, vale La podría sacar fácil, eh La podría sacar fácil Bueno, gente Espero que os haya molado el vídeo Ya sabéis Saludos a todos los nuevos Bienvenidos a todos aquellos Que no estéis suscritos y demás Y estáis invitados a pasaros por aquí Prácticamente a diario Ya sabéis Pasadlo muy bien con los videojuegos Suscríbete